Comerciantes del mercado no encuentran la salida. A dos meses de que varios establecimientos cerraron, las ventas en el área de comida han caído en un 90%, así lo indicó Adela Méndez Vega, comerciante del área de comida. En una de las áreas más concurridas del mercado, actualmente luce con poca gente, cuando con anterioridad ir a desayunar al mercado Tomasa Esteves era una tradición de los almantinos. Adela reveló que ha sido un camino difícil, pues toda su vida se ha dedicado al comercio. Un año que pensó sería diferente. Mi hija no se vende nada, nomás que, pues nomás estamos aquí para estar comiendo, porque no, a veces ni para comer, pero pues aquí estamos aguantando. ¿Para dónde más? Ya a mi edad, ¿para dónde gano yo ya? Indicó que pocos son los apoyos que han recibido, apoyos gubernamentales. Actualmente solo laboran para poder pagar los servicios y no perder a sus clientes. Que nos echaran la mano con algo, porque pues estamos bien fregadas, no, no tenemos nada. Nomás vieras llegan los recibos de la luz y el gas, andamos casi pidiendo limosna por ahí para pagar los gastos. Con imágenes de Ferdinando Villavicencio, Erendira González, reportera, Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias!